Mi nombre es Inge, soy una diseñadora gráfica, ilustradora y compositora de Bilbao. Hace cuatro años comencé con un proyecto llamado Conexiones Estructurales y ha sido un proyecto que no ha parado de crecer. Consiste en una serie de colases a partir de ciertos fragmentos recortados de revistas o fotografías propias de arquitecturas. Unas arquitecturas que me suscitan interés y relacionan la propia arquitectura y el espacio que ésta ocupa en la obra con el pensamiento y con su modo de funcionar. Algunos de estos colases fueron traducidos a un lenguaje sonoro, tomándolos como partituras gráficas en las cuales se relacionan los colores y las formas con los timbres y las armonías. En un intento de explorar nuevos modos de expresión de cara al proyecto y con la entrada en Bilbao Arte, primero becada y después como usuaria, exploré y profundicé en la silografía, en la linografía y también en la serigrafía. El proyecto fue tomando una nueva vertiente, un nuevo camino y lo están formando, porque todavía está sin terminar, una serie de obras que contienen arquitectura, contienen ilustración, ciertos rasgos musicales, sobre todo mucho simbolismo y así como una maquetación y un cuidado especial por el color y la tipografía. Estas obras han sido bautizadas como posters simbólicos y su significado está ligado a la inteligencia emocional, a las sensaciones y a la evolución. Están realizadas en grabado, en serigrafía, algunas están realizadas en ambas técnicas y posteriormente son iluminados con alguna técnica para darles un toque de mayor calidez. La mayoría de los posters son para mí una forma de comprender el mundo que nos rodea y, paralelamente, ya sea por sus colores o por la propia composición del poster, pretenden llamar la atención, como lo haría cualquier poster que va a dar una información concreta. La peculiaridad reside en la dificultad para descifrarlo debido a sus símbolos, símbolos que son o bien inventados o bien culturales. Gracias. 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 Gracias.